o la creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo quitar ignorar mensajes de facebook messenger o también de feller like ok de una manera muy fácil y sencilla así que le invito a quedarte a ver todo el vídeo porque se los explicaré paso a paso vamos a ir a la aplicación del messenger ok entonces a ustedes les va a aparecer una opción que dice nuevas solicitudes de mensajes de hacer entre las historias y el chat ok entonces ustedes les van a seleccionar allí donde dice nuevas solicitudes de y luego van al chat que ustedes quieren quitarle eso que dice ignorar mensajes entonces ustedes entran allí le escriben o le dan a aceptar o responder dependiendo de las opciones que le aparecen a veces les aparece aceptar responder entonces le le escriben a esa persona para que automáticamente ese chat se vaya o se les quite esa cosa que dice ignorar mensajes en el caso de messenger like pues también les va a aparecer esa opción entre las historias y el chat les aparece igualmente ustedes lo seleccionan hacen el mismo procedimiento que yo hice con messenger o que les explique con messi